Ayer se daba un caso de homicidio en la zona de Pedro Juan Caballero. Compañeros, hace tiempo no se estaba teniendo casos de homicidio en la zona de Pedro Juan Caballero. Sin embargo, nuevamente ocurrió. Esto pasaba alrededor de las 13.30 horas aproximadamente, 13.50 horas aproximadamente. La víctima, Marcio Correa, es un ciudadano brasileño de 39 años. Recién estábamos comunicándonos con el comisario Arevalos, el jefe de investigaciones de allá, para saber si esta persona contaba con antecedentes. Sin embargo, aún no han recibido información por parte de sus pares de Brasil. Él estaba a bordo de un automóvil tipo Paratí color plata y estaba ingresando a la línea fronteriza, el límite entre Ponta Porá y Pedro Juan Caballero, cuando dos personas de sexo masculino a bordo de una motocicleta, quienes tenían ropa oscura y casco, dispararon contra esta persona, quien recibió varios impactos de bala. De acuerdo a los videos que nos acercaban, colegas de grupos de WhatsApp de la zona fronteriza, él aparentemente no perdió la vida en forma instantánea. Inclusive se escucha que la gente que llega al lugar dice vamos a abrir la puerta para que pueda respirar y que todavía tenía algunos signos vitales cuando abren la puerta y el hombre estaba aún respirando. Es lo que decía la gente que se agolpó rápidamente y empezaron a grabar las primeras imágenes. Lo cierto y concreto es que falleció. No hay datos aún de a qué se dedicaba, pero por el final poco feliz que tuvo, evidentemente tenía algún problema grave con alguien. Algunos dicen que podría estar ligado al crimen organizado imperante en la zona del Amambay, donde sabemos que hay gente muy, muy buena, pero lastimosamente las facilidades que tienen por la frontera seca permite que personas del crimen organizado estén ahí. De hecho, esta semana hubo procedimientos muy importantes donde se incautaron gran cantidad de armas y detenidos a personas del primer comando da capital. Es un operativo que se hacía y bueno, prácticamente después de ese procedimiento se produce el deceso de este ciudadano brasileño en plena línea, es más, frente a un conocido mercado del lugar, ni siquiera era una zona no poblada, sino que inclusive por las imágenes podemos ver muchísimo movimiento. Y también un sábado a la tarde hay mucha gente que está pasando del lado brasileño al lado paraguayo. Hay mucho movimiento. De hecho, que ahora mismo por el tema de las universidades también hay mucho movimiento en la zona de Pedro Juan Caballero.